Que triste se ve en mi casa Cuando me pongo a pensar De ver mis hijitos solos Se pongan a cocinar Teniendo a su madre viva Por no saberse portar Quería ser reina del mundo Y poquito le faltó Quería tener muchos hombres Y si se le concedió Porque muchos agarraron Lo que acariciaba yo Es cierto que si la quise Jamás lo voy a negar De lo tanto que la quise Con ella me fui a casar Jamás pensaba en la vida Que me fuera a traicionar Mujeres que son traidoras Mujeres que son traidoras Sin desistir Que teniendo a su marido Así ellas no son felices Dejan sus hijos sufriendo Por irse la repartir Le di lo mejor de mi alma Mi vida y mi corazón Donde quiera la paseaba Donde quiera la paseaba En ella me veía yo Jamás pensaba en la vida Me pagara con traición Mujeres que son traidoras Y ya me despido Me voy con rumbo a Linares Les voy a enviar un saludo A todos sus familiares Aquí termino cantando Fracaso de Manzanares Mujeres que son traidoras Mujeres que son traidoras Gracias por ver el video.